oye, vámonos con más porque hay más chisme Nicola Porchela oye, lo está defendiendo oye, por cierto, yo ya vi ya ves que habíamos comentado la foto que circula donde se está besando con Wendy Guevara yo ya vi era Laura Zapata ya cállate oye, no, es un video es un video donde hay público abajo gritándoles beso, beso, beso beso, beso y empiezan a jugar y les toma tiempo le toma sobre todo a él, le toma tiempo a aceptarlo, darle el beso ajá, no es que era una fotografía cachándolos sin fraganti como que les ganó el deseo hubo coqueteo y luego yo que hacía ¿qué estás diciendo? es una canción no bueno, total que a Nicola Porchela lo defendió Galilea después de que no se presentó llegó a las 2 de la mañana a la fecha que tenía en Mexicali el argumento que dice Galilea es que lo mandaron haz de cuenta que lo mandaron del vuelo de CDMX a Tijuana y el evento era en Mexicali entonces en carretera tenía que irse de Tijuana a Mexicali como dicen si no hubiera querido llegar al evento no hubiera llegado llegó pero pues llegó como ellos lo trasladaron porque se supone que ellos mismos lo trasladaron en carro ¿no? y entonces parece que pues realmente Nicola fue víctima de la desorganización ¿no? de los empresarios porque pues primero en vez de volarlo directo a Mexicali ¿por qué lo volaron a Tijuana? pues por no sé a lo mejor no había vuelos a esa hora pueden ser tantas o barato a veces también porque es barato también dice Lola Cortés que a veces los mandan en los vuelos de las 6 de la mañana para ahorrar no, pero es que también si tienen obra a las 8 y es el único vuelo pues es ese o es ese pero entonces calcularon mal porque obviamente los empresarios son los que fueron por él también son los que llegan por ellos al aeropuerto ellos no llegan solos entonces algo pasó ahí algo se organizó mal ¿quién sabe quién fue? el caso es que Nicola Porchela no se presentó ¿verdad? es un soldado de Dios dice ahí su tatuaje ándale mira bueno Emilio Emilio Osorio ya ves que esto está muy curioso esta historia está rara primero mucho amor para Karol ¿no? ay no comemos del mismo plato ay no la amo ay no y nunca se apareció la tal Karol afuera de la casa de los famosos nunca nada nada y luego le decía si aún andamos mándame una señal así y la señal nunca llegó pues nunca llegó y entonces ahora Karol acaba de decir pero acaba 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 hace cuatro días acaba de decir ya no andamos bueno no dijo ya andamos dijo estoy soltera entonces todo el mundo dijo ah entonces ya no anda con Emilio hace cuatro días a los dos días de eso él se empieza a besuquear en una fiesta donde estaba New York porque cumplió años en esa fiesta se empieza a besuquear con una de Acapulco Shore ajá al siguiente día o sea a los tres días de que Karol dijo eso empieza a mostrar fotos 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 videos videos fotos 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 con esta chava con la nueva la nueva novia que rectoria ¿no? como por o sea ni si se supone que era el más enamorado del planeta y a los dos días de que tu ex está diciendo que es soltera que acaban de terminar tú ya te muestras como si llevaras mucho tiempo con esta chica porque parece que anduvieron no sé no sé a mí mira dime malpensado dime dime malpensado malpensado soy malpensado pero a ver ¿cuál es tu versión? siento que es una campaña campaña de campaña de promoción de tengo novia así lo veo yo así está diseñado como si fuera una campaña de subimos historias bonitas subimos esto como lo mismo pensé durante todo su noviazgo con Karol era una campaña y ahora lo siento igual perdón a ver díganme malpensado en el chat malpensado díganme malpensado despechado dicen por aquí Leslie que quiere como campaña 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 ahora vámonos con Wendy Wendy la beba galván oye Wendy resulta que la gemela de Laura Zapata Wendy Zapata bueno Wendy Guevara pues cuando recién salió de la casa de los famosos México la euforia era brutal o sea ella empezaba a hacer un en vivo en Instagram o en YouTube y todos corríamos a ver una cosa creo que en Instagram lo graba como más de 100 mil personas en YouTube más de 30 mil ya no en YouTube tenía más de 30 mil ayer me metí a uno de esos en vivos y tiene ya 6 mil 5 mil le han ido bajando ya más normal como cuando había cuando los tenía antes de entrar a la casa como de alguna manera esta fama tan mediática se empieza un poco a desinflar ¿no? sí ahora el asunto va a ser ¿se va a quedar ella en el medio o no se va a quedar? es la pregunta porque ¿cuántos personajes de moda hemos tenido? el problema es que ya no quiere hacer shows y ella nació haciendo shows y en las redes por supuesto de las redes brinco a los shows pero si ya no quiere hacer shows y comerciales y todo eso pues no sé si a lo mejor quiere aprovechar el momento para hacer comerciales y después volver a los shows o de plano ya no quiere hacer shows pues quién sabe ahí los que salen perdiendo son las otras perdidas porque las otras perdidas si viven de los shows si si claro claro y son un trío si tienes razón ahí ese es el problema y ellas no ganan una exclusividad con Televisa bueno se dice que la más pechocha ya ¿verdad? Wendy la más pechocha Kimberly Kimberly que le dio la carta unos mensajes al ¿cómo se llama el novio? Oscar Oscar con otra si que con una doctora que con una doctora pero también a ella le ha cachado mensajes con nombres ah no entonces ajá opening Felipín Rubio presente en la casa al llegue tarde siempre me confundo con la diferencia de horario aquí en USA pero aquí presente no Felipe no te confundas acuérdate es una de la tarde hora de CDMX todos los días entre una de la tarde a una quince una veinte máximo estamos nosotros al aire aquí estamos es un es un aproximado ya chole con la Wendy dice María Judith no pues mientras siga mientras siga dando información seguiremos hablando de ella aparte es bien o sea si le habrán bajado los bonos en las redes y todo pero tú la ves y la simpatía la sigue teniendo obvio obvio nació con ella y se va a morir con ella claro oye vamos con Daniel Bisoño que volvió a desaparecer de ventaneando él lo dijo voy a estar entrando y saliendo si o sea ya no va a trabajar por lo que entendemos por un buen tiempo no sabemos por cuánto no va a estar constantemente porque acuérdate que hay dos piezas que eran inamovibles que eran Pedro Sola y él porque Pati Chapoy va cuando le da la gana de toda la vida ya tiene como 20 años yendo cada que le da la gana y los demás los turnan a los demás a Rosario a Mónica a Linetti a Ricardo pero los seguritos siempre eran Pedrito y Daniel y entonces ahora pues Daniel ya no es seguro ya no no bueno pues mientras tenga una condición una enfermedad pues le da prioridad a su salud y se va a ausentar cuando se tenga que ausentar oye es que si es fuerte lo que le ha pasado verdad es muy delicado es muy delicado aunque Pati Chapoy y compañía como que lo han querido siempre estar como escondiendo pero al mismo tiempo él lo confirma él lo dice y además físicamente es muy notorio con el chino con el chino